Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos en este caso a un vídeo de especulación o de opinión. Ya sabéis que en este tipo de vídeos me gusta muchísimo contar con la vuestra, así que no dudéis en dejarme vuestras opiniones después de ver el vídeo en la cajita de comentarios. Así como también me gustaría pediros apoyo en el vídeo, no dudes darle like, comparte el vídeo con tus amigos y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido diario de 7 Deadly Sins Grand Cross. Así que sin más, no quiero ser pesado, simplemente al final del vídeo me gustaría, si tienes algún tipo de opinión distinta a la mía, simplemente piensas que estás de acuerdo o te gustaría dar algún pequeño matiz, por favor no dudes en dejar tu opinión en la cajita de comentarios. Y bueno gente, en este vídeo venimos a hablar de cuál será, nada más y nada menos, el próximo personaje festival de 7 Deadly Sins Grand Cross versión global. Simplemente un pequeño yito reminder, por si alguien no lo sabe, los personajes festival de este juego son los personajes exclusivos, los personajes que únicamente aparecen en esos banners festival, valga la redundancia, y que únicamente podremos conseguir en ese tipo de banners. Actualmente en la versión global únicamente tenemos a ese señorito de ahí, Meliodas Rosevein, mientras que en la versión japonesa tuvimos primero Meliodas Rosevein, segundo Elizabeth Diosa, que coincidió con la celebración de aniversario, y tercero King Alitas. Sinceramente, esto es algo que se debería respetar, o que yo pienso que se debería respetar, el orden de salida de los personajes. Sí que es cierto que el hecho de que Elizabeth Diosa apareciese en una celebración tan importante, o tan marcada como es un aniversario, me hace pensar que podría llegar realmente en marzo, que sería el aniversario de la versión global. Sin embargo, pienso que como estos personajes a la hora de aparecer establecen un meta muy cerrado, establecen un meta que obviamente se tiene que utilizar, tal y como pasó con los Bane, tal y como pasó con Elizabeth Diosa en versión japonesa, y tal y como pasó posteriormente con King Alitas en versión japonesa, pienso que para que se respete un poquito el meta del juego, deberían aparecer estos personajes en el mismo orden. Primero Meliodas Rosevein, que eso se cumplió sin ningún tipo de problema, luego Elizabeth Diosa, el problema es que tendríamos que separarla de su celebración especial, que fue la celebración de aniversario, y el tercero King Alitas, que suplantó totalmente a estos dos en el meta, o por lo menos es lo que tengo entendido de la versión japonesa. Ya sabéis que yo en la versión japonesa no juego. Por cierto, voy a colocar este fragmento por ahí, no sé realmente dónde lo voy a colocar, pero simplemente me gustaría recordar o me gustaría mencionar cuándo creo yo que debería salir el próximo festival. Mi opinión o mi apuesta va para entre el 25 de diciembre y el 1 de enero. Sinceramente, voy a colocar esto por ahí, y no sé si lo he dicho ya porque he grabado varias tomas del mismo vídeo, y no sé en qué toma lo he dicho y en qué toma no lo he dicho, así que muy posiblemente lo lleguéis a escuchar dos veces, pero sin embargo, para la gente que está interesada, en mi opinión también de cuándo va a salir este próximo festival. Yo creo que saldrá, insisto, para preparar mejor o para aprovechar mejor la celebración de Año Nuevo o de Navidad entre el 25 de diciembre y el 1 de enero. Ahí tendríamos el próximo festival y ya el siguiente lo tendríamos en marzo con la celebración del aniversario de Grand Cross Global. Así que ya me despido, continuéis por el vídeo y continuamos. Sin embargo, hay algunos detalles y hay algunos hechos del pasado, del propio juego de Seven Deadly Six Grand Cross versión global, que me hacen pensar de una forma distinta. Y esto es lo que quería traer a debate y es lo que me lleva a especular lo siguiente. Como sabréis en el vídeo de novedades de hoy, me he saltado esta parte de aquí. Una parte en la cual nos están hablando de buffos a ciertas mecánicas del juego. Ya sabéis que los buffos son mejoras y en este caso estas mejoras van orientadas al buffo de Shock, o al de buffo de Shock, mejor dicho, al de buffo de Poison y al de buffo de Bleed. Tres habilidades que tienen muchísimos personajes del juego, no significa absolutamente nada, pero que ya hemos visto en el pasado que a la salida de algunos personajes han puesto alguna mecánica o alguna norma en el PvP o han buffado alguna característica de estos personajes para que sean más atractivos a la hora de tirar. Personalmente pienso que para los personajes festival no hace ningún tipo de falta el hecho de que buffen sus características porque ya de por sí son muy fuertes y lo hemos visto representado en el meta de la versión japonesa, sin embargo, pues un buffo como es en este caso podrían hacer aún más atractivos a estos personajes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que al buffar estas tres habilidades están buffando una de las tres habilidades Core de King Alitas. Como sabréis, King Alitas es un personaje que estáis viendo por aquí, el cual aplica Poison con una de sus habilidades. No me he puesto a mirar mucho qué es lo que hace el personaje, ya sabéis que a mí me gusta esperar a ver qué es lo que hacen en la versión global una vez aparezcan, pero sabemos que esa mecánica de Poison se ha vuelto muy potente en la versión JP y que obviamente con este buffo sería aún más potente. Entonces, como os mencionaba también, en el pasado, en la versión global, se han hecho algún tipo de buffos, se han modificado algunas normas del PvP para que personajes que estaban a punto de salir fuesen más poderosos. Pasó con una de las normas del PvP, en el cual los counters hacían más daño y justo ahí salió Starossa, y pasó con otra de las normas del PvP que casualmente buffaban o mejoraban a Derieri y obviamente salió Derieri. Muy posiblemente esto lo sigan haciendo en un futuro y tiene todo el sentido del mundo para que así nos veamos más obligados a tirar a ciertos personajes para que así nos veamos potenciados por esas normas del PvP o por los buffos que están planteando en el juego. Pero como os mencionaba, este vídeo viene a raíz de este buffo de aquí, y es que al mismo tiempo que están buffando el Poison, están buffando también a King Alitas. Y una de las teorías que os estaba mencionando es que King Alitas llegaría antes que Elizabeth Diosa a la versión global. Una de las razones sería precisamente por esto, y otra de las razones sería para respetar que Elizabeth Diosa sea el personaje de aniversario. Realmente no es algo muy descabellado, pero al mismo tiempo, personalmente me gustaría que no ocurriese, porque obviamente si aparece King Alitas es muy probable que el meta de él y Diosa nunca lo lleguemos a ver. No te preocupes, Caz, porque vas a estar cansado de ver a él y Diosa, si hasta donde tengo entendido el meta de King Alitas se lleva con él y Diosa de cuarta, y que él y Diosa es un personaje increíblemente bueno. No estoy preocupado porque Elizabeth Diosa no se vaya a jugar. Sin embargo, sí que me llama la atención que, bueno, que nos cambien el contenido, un contenido tan relevante, porque esto ya ha pasado en el pasado, ¿no? Salió en su momento Valenti, justo antes de la salida de la Lilia Azul, un personaje que de por sí ya contereaba a ese otro personaje, y que en la versión JP no aparecieron de esa manera. Pero sí que es cierto que con personajes tan importantes como estos, con personajes festival al fin y al cabo, me extraña muchísimo que pueda ocurrir este tipo de cosas. Por ello me gustaría hacer este vídeo, y por eso he hecho este vídeo, para que me deis vuestra opinión, para que me digáis qué es lo que pensáis vosotros. ¿Realmente pensáis que King Alitas puede llegar antes que Elizabeth Diosa? ¿Pensáis que este buffo es algo realmente significativo para tener en cuenta este cambio? ¿O que simplemente lo están buffando porque el poison no se usa mucho? Realmente también es cierto que yo creo que el poison necesita una mejora, que el bleed necesita una mejora. Bueno, el bleed yo lo veía bastante bien personalmente. El bleed es ensagrado, por si no lo sabías. Y el shock, pues bueno, sí que es cierto que, no sé, no se utilizan tantos personajes con shock, y los que se utilizan no creo que se utilicen con ese objetivo, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, no sé. Me gustaría saber, como os mencionaba, qué es lo que pensáis y que me lo dejéis en los comentarios. Así que, nada gente, dos oportunidades o dos alternativas. ¿Va a salir Elizabeth Diosa antes y luego King Alitas, y así respetarán el orden que apareció en la versión JP? ¿O va a salir King Alitas antes y después Elidiosa para así respetar que Elidiosa sea el personaje de aniversario? Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me dejéis vuestras opiniones ahí abajo en los comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!